buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda somos juanes y vamos a abrir esta reedición segunda edición revisada de race for the galaxy un juego que no teníamos verdad y que nos bueno teníamos ganas de jugamos mucho a terraform y más expediciones y tiene bastante ver con este juego y bueno pues vamos a ver qué es lo que trae de entrada trae instrucciones el resumen de la ronda el resumen de la ronda para cuantos jugadores publicity más publicidad un app mira en steam estará de mirarlo referencia no de las rondas sí color precioso de color gris las fichas de energía el manual en castellano también precioso de color gris muy amable de leer y evidentemente cartas y una cuna y ya está a ver levanta la cuna esa o sea esta caja trae más aire que ha peñado el fumo madre pues nada ya os contaremos porque yo estoy enfundado no sé si va a caber aquí dentro claro pero si es una burrada para qué no entiendo este cajote para esto lo que me da es el hecho está haciendo aquí ya está derecha y esto 2 pero 2 2 2 2 2 3 1 Bueno, pues ya os explicaremos qué tal nos ha parecido y gracias hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.